Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la hemochromatosis. Soy la doctora Elenis Reyes y lo primero que hay que saber sobre hemochromatosis es que el nombre es bastante descriptivo. Hemo significa hierro o sangre, cromo o croma viene de color y osis de condición porque esta enfermedad se basa en el depósito de hierro y por eso se da un color marrón a los tejidos y obviamente es una enfermedad, es una condición y es una enfermedad que afecta distintos tejidos. Entonces vamos a comenzar hablando de la hemochromatosis del hierro porque si no hablamos primero de la hemochromatosis del hierro o metabolismo del hierro no podremos entender cuáles son los valores del laboratorio que se van a afectar y cómo es que el paciente llega a tener las distintas manifestaciones. Entonces vamos a verlo por parte. Lo primero que hay que saber es que el metabolismo del hierro se da entre cuatro lugares básicos o cinco por así decirlo. El enterocito, el hepatocito, el macrófago, la médula ósea, el eritroide que es donde se forman los glóbulos rojos y el plasma que es un componente de la sangre. Entonces en el enterocito se va a resolver el hierro. El hierro está andando de una forma férrica unido a lo que es la transferina plasmática, trans viene de transporte, ferro de hierro. Entonces tenemos que saber que la transferina es como un autobús, es como un carrito que me va a transportar dos moléculas de hierro y me la va a transportar en la forma férrica. Y entonces la transferina, una de sus funciones aparte de transportar el hierro es que va a controlar ese hierro 3. Sabemos que el hierro 3 es muy dañino, es muy, eh, muy detrimente para los distintos tejidos ya que esa forma férrica hace que actúe como un radical libre y haga lo que es la reacción de Fenton que veremos en un momento que es una reacción muy, muy dañina. Entonces ese hierro 3 entra como hierro 2 al enterocito y sale del enterocito, entonces por día vamos a resolver aproximadamente un miligramo de hierro. Entonces ese miligramo de hierro se transporta, como ya he mencionado, por la transferina plasmática que une al hierro 3. O sea, el hierro sale otra vez como hierro 3. Siempre anda por el plasma unido a la transferina como hierro 3. Entonces parte de ese hierro se va a almacenar, aproximadamente 5 miligramos por día van a ser reciclados por así decirlo o van a cruzar por el hepatocito y entonces se van a almacenar aquí adentro. Luego veremos cuáles son esas moléculas que van interviniendo en almacenamiento, en sacar el hierro de un tejido a otro, etc. Entonces después que se almacena también se puede utilizar para formar glóbulos rojos, ya que el hemo de los glóbulos rojos tiene hierro en la forma ferrosa y ese hierro se necesita para los precursores eritroides que son aquellas células que van a dar lugar al glóbulo rojo maduro. Y entonces luego de que ese glóbulo rojo muere, pues los macrófagos que son estos van a famositar el hemo y tienen una enzima dentro que se denomina hemo oxidasa que va a convertir ese, o sea, va a discregar el hierro y por otro lado me va a dar precursores de bilirubina, en este caso directamente la biliverdina, porque el hemo está formado por protopolfirina y hierro. Entonces se libera protopolfirina por un lado y se libera hierro y entonces ese hierro se va a volver otra vez a presentar en el plasma y entonces la transferina lo va a ir transportando y lo va a ir almacenando, reutilizando, etcétera. Aproximadamente se hace este ciclo con 25 a 30 miligramos por día de hierro. O sea, lo que consumimos es un miligramos por día, pero en realidad lo que excretamos va a ser un miligramos por día. ¿Por qué? Porque, como vimos, se da lo que es el reciclaje del hierro y eso es un mecanismo de defensa también ante, por ejemplo, que el paciente tenga una infección y los microorganismos vengan a consumir el hierro, entre otras cosas, por ejemplo, las mujeres que tienen pérdida de hierro con la menstruación mensual. Entonces esto tiene mucha lógica. Entonces, para poder entender un poco más sobre la fisiopatología de la nocromatosis, tenemos que hablar a más profundidad sobre cuáles son esas proteínas que ayudan a que el transporte se dé correctamente entre esos órganos que se encargan de la regulación del hierro, que son el intestino, el hígado, los macrófagos y también la ósea. Entonces, tenemos la ferroportina. La ferroportina, como vemos aquí, la vemos en cada uno de esos tejidos. Es una proteína que ayuda a que el hierro salga de lo mismo. Por ejemplo, una vez que el hierro se internaliza el intestino, la ferroportina está en la membrana vasolateral de esas células mucosas intestinales para que el hierro salga y entonces se una a la transferrina y pueda transferirse fácilmente hacia los distintos tejidos. Entonces, está también lo que es la hepsidina. La hepsidina es la hormona máster de la regulación de la absorción del hierro. A su vez, la hepsidina está regulada por la proteína HFE, que es codificada por los genes HFE. HFE viene de hemocromatosis y F de hierro. Y precisamente el gen HFE es el gen que está mutado en los pacientes con hemocromatosis hereditaria. Entonces, vemos cómo la hepsidina se produce a nivel hepático, sale del hígado y entonces va a unir a la ferroportina donde quiera que ésta se encuentre y la va a inhibir y la va a degradar y va a dejar esa ferroportina internalizada en la célula y no va a permitir que el hierro salga de lo que son esas células. Entonces, si tenemos una disregulación del HFE, obviamente la hepsidina va a estar disregulada y se dice que por esto los pacientes tienen un acúmulo muy grande de hierro en los distintos tejidos. Entonces, cabe destacar que cuando la homeostasis del hierro está normal, la hepsidina tiene reguladores positivos y reguladores negativos. Sobre todo, la IL-6 es una citoquina que es proinflamatoria y esa citoquina va a hacer que ante la inflamación, sobre todo la inflamación crónica, se libere lo que es la hepsidina y se bloquee y el hierro se quede atrapado para que los microorganismos, a los cuales le encanta el hierro, no puedan tomar ese hierro. Y entonces, eso es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene. Pero a la larga, obviamente eso va a afectar porque el hierro se va a quedar acumulado en los distintos tejidos. También el hierro es un regulador positivo de la hepsidina. Si tengo demasiado hierro, hago que este se quede dentro de los órganos almacenados y no salga adores de sanguíneo porque ya es suficiente en el plasma. También hay reguladores negativos como la eritropoyesis y la hipoxia hacen que la hepsidina se retira de la ferroportina y se haga más hierro que está almacenado para que se vaya a la médula ósea y se produzcan glóbulos rojos. En enfermedades crónicas, sobre todo en enfermedad crónica, falla crónica renal, falla renal. Hay también reguladores positivos y negativos de lo que es la hepsidina, pero ya ese es otro tema. Sobre todo hay que saber que la hepsidina es estimulada por la IL-6 como un reactante de fase aguda que va a hacer que el hierro se quede almacenado como una defensa evolutiva que desarrollamos los seres humanos para guardar el hierro para que los microorganismos no puedan fagocitar. Entonces aquí tenemos otra proteína que es la ferritina, que es la forma de almacenamiento de hierro. Una vez que el receptor de transferrina, sobre todo a nivel hepático, donde se da el almacenamiento primordial, pero también esto puede suceder a nivel intestinal y a nivel del macrófano. Y esa ferritina atrapa el hierro, lo vuelve un complejo y lo almacena. Sobre todo aquí en el hepatocito. Entonces vemos como el hierro 3 liberado desde la transferrina por una proteína que no nos interesa ahora mismo, se convierte en hierro 2. Y a través de la proteína DMT1 se internaliza en el enterocito. Ese hierro puede ser almacenado también, pero sobre todo en su mayoría va a pasar al torrente sanguíneo a través de la FPN, o ferro portina. Y es interconvertida de hierro 2 a hierro 3 por una proteína que se denomina GFH. Y ese hierro 3 pasa hacia la transferrina para transportarse y para ser utilizado. Vemos como la Epsidina es la proteína que ante la elevación del hierro cabe destacar, vuelvo y repito, que ella funciona fisiológicamente, aunque con la inflamación aumente. Funciona fisiológicamente más cuando aumenta mucho el hierro y entonces como vemos aquí va a detener la entrada del hierro por el enterocito, la salida del mismo desde el enterocito y desde los hepatocitos, el macrófago, etc. Entonces vemos como la transferrina que viene en un complejo con el hierro, pues va a soltar ese hierro 3, ese hierro 3 se va a unir, ya vemos como él se interconvierte a hierro 2 para poder ser internalizado. Entonces se va a unir al receptor de transferrina, imaginémonos que esto es el hepatocito donde se almacena la mayoría del hierro y entonces se hace lo que es endocitosis y se pone un endosoma. Ese endosoma sirve para internalizar ese hierro a la célula y se pone un complejo de carrier y de hierro, es decir de un transportador con el hierro y entonces por un lado el hierro se puede ir a la mitocondria y por otro lado primordialmente se va a almacenar en la forma de ferritina. El hierro de la ferritina puede pasar a los lisosomas y entonces así puede ser utilizado y entonces la ferrocortina lo va a sacar de ahí cuando haya necesidad de hierro en el plasma. Cabe destacar que tenemos dos medidas en cuanto a lo que es la transferrina que es esta, que es el TIBC o TIBC que es la capacidad total del transporte de hierro. Imaginémonos que esta es la transferrina que es como si fuera un carrito y que esa transferrina puede cargar dos moléculas de hierro, es decir cuando ella carga una molécula y cuando carga otra molécula quiere decir que está 50 y 50% saturada, es decir un 100% de desaturación. Entonces el TIBC lo que me mide es la capacidad total que cabe en ese carrito. Por ejemplo, si el TIBC está disminuido lo que me quiere decir es que o no hay suficiente producción del carrito o el carrito está lleno. Bien, si está aumentada quiere decir que hay suficiente cantidad del carrito y que incluso los carritos no están llenos por completo. Ahora, si yo quiero comprobar, para yo comprobar específicamente que tanta gente va en el carrito, es decir que tanto hierro va en el carrito, pues yo mido el porcentaje de saturación de transferrina. Que tan saturada está, que tan llena está la transferrina o el carrito del hierro. Entonces, por ejemplo, si no está cargando este hierro, quiere decir que está un 50% saturada. O sea que ahí yo sé específicamente si hay mucha, mucha transferrina o si hay poca con la capacidad total de transferrina y confirmo si la molécula está cargada completamente o no está, o no está, perdón, cargada completamente. Entonces, ya estamos listos para hablar de hemocromatosis, ya que hablamos de los detalles más importantes de lo que es la homeostasis o metabolismo del hierro. Entonces, hay dos tipos. Está la primaria o hereditaria, que es la que vamos a enfocar más, pero también está la secundaria adquirida que se da por hemosiderosis, que es acúmulo de hierro en la forma de hemosiderina en los distintos tejidos. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en la primaria o hereditaria. Esta se da por una mutación del gen HFE. Recordar que la H de hemocromatosis, la F de hierro, se está muy bien puesto al nombre de este gen para recordarlo. Se han descrito más de 40 mutaciones en el mismo y está asociado a hemocromatosis de tipo 1 a 4. Realmente la distinción de tipo no es tan importante, pero la tipo 4 es autosómica dominante. Esta no es clásica, por lo tanto, no nos vamos a enfocar en ella. Nos vamos a enfocar en la tipo 1 a 3, que son las más comunes y tienen mutaciones autosómicas recesivas. Este gen HFE se encuentra en el cromosoma 6. Lo vemos aquí en el brazo corto del mismo y es esperarse que esté asociado a un HLA, porque el HLA o antígeno neococitario humano se encuentra también en el cromosoma 6, específicamente el HLA a 3. Es una enfermedad más común en hombres que en mujeres. El alelo defectivo más común es el C282Y, más que el H63D, que también es común, pero sobre todo predomina el C282Y, el alelo C282Y, esa mutación. Y esta es una enfermedad más de blanco, sobre todo de descendencia de Europa del Este o de Europa del Norte también. Y la mutación más común se ha visto asociada también a afroamericanos. Entonces, ¿qué quiere decir autosómico recesivo? Básicamente, para que una enfermedad autosómica recesiva se manifieste, tiene que ser tanto el padre como la madre portadores del alelo mutante. En este caso, por ejemplo, el C282Y en el gen HFE. Y entonces, si hacemos un cuadro de Bunet, sabemos que 25% de la progenia, es decir, de los hijos, hay una probabilidad de que manifiesten la enfermedad del resto, van a ser portadores o no van a ser afectados. O sea, 50% portadores y 25% no afectados. Estas mutaciones llevan a la desregulación de la Epsidina, que es controlada, como había mencionado, por la proteína HFE. Y se da un aumento máximo de la transferencia de hierro los tejidos desde los tejidos hacia el plasma, sobre todo a partir de las células intestinales, lo que hace que haya mucha saturación de hierro. El hierro entonces se queda en los tejidos, se acumula, haya un gran aumento de la ferritina y entonces disminuye la cantidad de transferrina y también haya saturación de la transferrina que hay disponible. También se ha visto que está asociado a mutación de la hemojuvenina. La mutación de hemojuvenina está asociada a la hemochromatosis juvenil y también se dice que hay mutaciones directamente de la ferroportina. Entonces, ¿cómo es que se llega a la hemochromatosis y cuál es la fisiopatología de la misma? Ya vimos que hay un defecto en el metabolismo del hierro. Ese defecto lleva al incremento progresivo en los depósitos totales del mismo. Eso lleva a un exceso de una sobrecarga de hierro y éste comienza a depositarse en los distintos tejidos. Hay varios tejidos que son más afines como el páncreas, el hígado, como veremos en un momento, y eso lleva a un daño en los tejidos. Cabe destacar que es de curso lento, se manifiesta cuando ya hay más de 20 gramos de hielo depositado en el cuerpo. En los hombres se manifiesta a los 50 años y en las mujeres 10 a 20 años posterior a los hombres por la posomenopausia. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una flebotomía fisiológica. ¿Qué quiere decir flebotomía? Quiere decir extracción de sangre. Entonces tienen una extracción de sangre fisiológica que hace que todos los meses, que es la menstruación, pierdan hierro. Y entonces eso puede hacer que se retrase la enfermedad. Entonces, ¿cómo es que llega a causar el daño? El hierro puede llegar a ser tóxico, aunque es bueno. Vemos que el hierro 2, cuando se queda ahí en esos tejidos, porque hay demasiado, hay una sobrecarga, se va a comenzar a unir al peróxido de hidrógeno, que es un radical libre, es decir, peroxida, daña la membrana de las células. Y entonces se une al peróxido y hace lo que es la reacción de Fenton, que es una reacción que se puede dar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces se une a ese peróxido y entonces forma radical hidróxido, radical libre de hidróxido, que es el radical libre es el peor que hay de todos. Y entonces ese mismo hierro se va a convertir a hierro 3. Y el hierro 3 entonces puede unirse también a radical peróxido y entonces eso puede hacer que haya una reacción cíclica. Aquí no se muestra de esta forma, pero la reacción puede ir de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces come su ciclo que va a hacer que se dañen los distintos tejidos. Y veremos cuáles son las manifestaciones dependiendo de los tejidos. Entonces la hemocromatosis secundaria se da por hemociderosis. La hemociderosis es el depósito de hemociderina en los distintos órganos. No necesariamente la hemociderosis causa daño a los tejidos y eso la distingue bastante de lo que es la hemocromatosis. Pero ya cuando hay un gran acúmulo de hemociderina entonces sí comienza a haber daño en los tejidos. La hemociderina es un complejo de almacenamiento de hierro. Se dice que son agregados de ferritina más un 37 por ciento de hierro. Es un pigmento marrón al igual que la lipofusina que es un pigmento de desgaste, es un pigmento que se da normal con la vejez y también es marrón. ¿Cómo puedo distinguir que sea hierro o sea lipofusina? Se hace una tensión especial que es la tensión azul de Prusia de Perth o azul de Prusia solo. Aquí vemos cómo hay en el intestino, en la hemococintestina más o menos hay acúmulo de una sustancia marrón. ¿Cómo yo puedo saber si esa sustancia es lipofusina o hemociderina? Pues haciendo el azul de Prusia. Vemos aquí cómo el hierro se va a teñir de azul descartando lo que sea lipofusina y entonces así yo puedo distinguir. Realmente esta foto no es de intestino pero está muy clara la presencia de hierro. Entonces la hemocomatosis secundaria es una sobrecarga de exceso de hierro por causas no genéticas. Es ya cuando un paciente tiene una condición que lo hace depositar tanta hemociderina, tanto hierro que llega a ser dañino para los tejidos y comienza a hacer reacción de feintos. Entonces las causas sobre todas las transfusiones sanguíneas frecuentes, por ejemplo, pacientes que tienen anemia falciforme donde hay eritrocitos falciforme como vemos aquí en forma de media luna. Esos eritrocitos se hacen falciformes. Esta es una mutación autosómica recesiva que acaba de destacar. El paciente le hace como una mutación y esos eritrocitos se hacen falciformes en forma de media luna, sobre todo ante situaciones de estrés como la deshidratación, la falta de oxígeno sobre todo. Y entonces comienzan a hacer oclusión de los vasos como vemos aquí y entonces se dan crisis vaso-oclusivas que son las que llevan al paciente a autoesplenectomía. Es decir, que el mismo vaso se dañe porque el vaso es el que filtra los glóbulos rojos. Tiene, por ejemplo, necrosis avascular de la cabeza del fémur porque también hay falta de irrigación al fémur y muchísimas manifestaciones más que no son objetivos de esta presentación, pero hay que saber más o menos lo que es anemia falciforme. Y estos pacientes requieren de muchas transfusiones sanguíneas por el hecho de que sus eritrocitos no están en buenas condiciones. Es un desorden intrínseco de los glóbulos rojos. Es decir, que hay afectación a la morfología de los mismos. Y entonces, por cada transfusión de hierro se transfunden dos bolsas de paquetes globulares, es decir, de glóbulos rojos. Y entonces, si un paciente, por ejemplo, se le hacen 10 transfusiones, se dice que son 20 bolsas, ¿verdad? Y se dice, para la redundancia, es decir, que ya se acumulan cuatro gramos de hierro en su cuerpo, lo que se acerca al umbral de toxicidad del hierro en sangre. Entonces, por eso las transfusiones sanguíneas frecuentes son una causa de hemocormatosis secundaria y acúmulo de hierro que causa daño. Bueno, aquí vemos un niño con beta talasemia mayor, donde vemos la fase de chic mom, o sea, como de una ardillita. Y vemos aquí cómo se altera la estructura del cráneo. De acuerdo, talasemia mayor es una causa muy, muy común, incluso más que, se dice que más que anemia falsiforme de hemocormatosis secundaria. Es un tesoro también de los glóbulos rojos, pero de la hemoglobina, donde hay ausencia de genes, de alelos, de genes que producen la hemoglobina normal. El alcoholismo es otra causa, se dice que es relativamente común de hemocormatosis secundaria y se dice que es porque tienen alteración del folato, de hierro, de estas vitaminas, pero se ha descubierto en los últimos estudios que el problema son las cantidades de hierro de la bebida, sobre todo pacientes que consumen bebidas altas en hierro. Aquí está una bebida que es el kefir o kefir africano. Supongo que es de imágenes de kefir africano, nunca lo he visto, pero vi un estudio que se hizo en el que una tribu africana consumía kefir, ellos mismos la producían. La cantidad de, o sea, tenían hemocormatosis, muchos de ellos sí, hemociderosis, y la cantidad de hierro que tenía esa bebida era, diariamente consumían hasta mil miligramos, si se consumía diario, cabe destacar, mil miligramos de hierro en una bebida de kefir, y entonces ya esa bebida se está produciendo con menos hierro en esa tribu, y entonces con el tiempo vieron que se ha reducido bastante la hemociderosis y hemocromatosis en la misma. Se dice también que el vino blanco, que le encanta mucha gente tomar, tiene una alta cantidad de hierro. También los síndromes mielodisplásicos, mielo de médula ósea, displásico de displasia de médula ósea, es decir, alteración de las células a nivel de médula ósea, también pueden causar hemocomatosis secundaria por alteración de las células progenitoras de glóbulos rojos, y en un desbalance del hemo a este nivel. Entonces en cuanto a la presentación, muy importante la cirrosis hepática de tipo micronodular, vemos aquí los nódulos a nivel grueso, o sea de anatomía gruesa, vemos nódulos característicos de cirrosis, y aquí vemos en azul de prusia, vemos muchísimo hierro a nivel hepático, y característica también, vemos grasa aquí, eso es una cirrosis micronodular por hemocromatosis. Estamos hablando de la hemocromatosis clásica, y la hemocromatosis en general. Entonces vemos aquí, un MRI de cirrosis hepática, vemos aquí el hígado, y vemos como se pueden notar los nódulos pequeñitos de cirrosis. El MRI se dice que es mejor que el CT scan para detectar este tipo de cirrosis. Los pacientes tienen pigmentación de la piel por acúmulo de hierro que va a dañar los melanocitos, por así decirlo, capas de la piel, y entonces se denomina piel de bronce. Los pacientes, importantemente, desarrollan diabetes por el daño de los isolotes pancreáticos, sobre todo las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, y entonces el paciente desarrolla una diabetes perito tipo 1, que se da, como siempre, por destrucción de la célula beta. Y también se dañan el páncreas exocrino. Sabemos que esto es páncreas endocrino, donde hay producción de la célula alfa de glucano, la célula beta de insulina y la célula delta de sumatostatina. Pero aquí, en el páncreas exocrino, también hay un daño, y muy importante, de los conductos, de los asignos, y entonces se da lo que es mala absorción. Por lo tanto, el paciente puede desarrollar déficit de vitamina liposolubra, que son las de E y K, con el tiempo, porque está necesitando una buena función pancreática exocrina, de la lipasa, sobre todo pancreática, que es la que va a dar las grasas, y entonces se asume con las grasas, se reabsorben las vitaminas a nivel intestinal. También se da artritis, en la forma de chondrocalcinosis, específicamente en pseudogotas, donde hay deposición de calcio a nivel de las articulaciones, sobre todo en la metacarpofalange, como vemos aquí, en la muñeca, pero también se puede dar aquí, en la articulación del ogro, y en la articulación de las rodillas. Pero es muy importante, y más común en la metacarpofalange, recordar la diferencia de pseudogotigota, entre otras, es que la gota es deposición de ácido úrico, no de pirofosfato de calcio, como en este caso. También hay disminución de la libido, en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, de hipotencia sexual, y amenorrea, obviamente en la mujer, porque es la que tiene menstruación, y eso es de mucha preocupación en los hombres, y en las mujeres también. Esto se da porque se dice que es por dos factores, número uno, por el aumento de la SHBG, o hormona unidora de esteroides, de hormona esteroidea, sobre todo andrógeno y estrógeno, se dice que ella aumenta por la cantidad de hierro, y atrapa los, atrapa los andrógenos, en el caso del hombre estrógeno, en el caso de los andrógenos, se puede llegar a tener incluso ginecomancia del hombre, pero la disminución de la libido, más importantemente, y también se dice que hay un hipogonadismo secundario, porque la gran cantidad de hierro llega a la pituitaria, y entonces daña la pituitaria, porque sabemos que hace reacción de efecto, que es tóxica, y entonces eso disminuye, o puede disminuir la FCH y LH, y por lo tanto, no se produce suficiente estrógeno, no se produce suficiente andrógeno, y por eso se dan estas manifestaciones. En cuanto a las complicaciones, la complicación, vamos a decir más temida, que es la que lleva a la muerte, rápidamente es el calcinoma hepatocelular, una vez que éste se desarrolla, por la afectación hepática, todo ese hierro, y todo ese daño oxidativo, la cirrosis, ahí vemos un hepatocelular carcinoma, o un carcinoma hepatocelular, en un paciente que tiene hemocromatosis, pero se puede ver así en cualquier paciente, es la causa número uno de muerte, según se dice. Esta también es la enfermedad del corazón, la cardiomepatía restrictiva, clásicamente, que lleva a la cardiomepatía dilatada, que es la presentación más común con la que el paciente ya comienza a tener síntomas fluidos, sabemos que hay tres tipos de cardiomepatía, está la dilatada, que tiene disfunción sistólica, la hipertrofia y la restrictiva, que son disfunción diastólica, es decir, la dilatada es una disfunción más de contracción, no se puede sacar la sangre, para acá, para afuera, por ejemplo. Y entonces, eso causa problemas de perfusión. La hipertrófica, sobre todo, se da una hipertrofia del septum y de los ventrículos, pero sobre todo del septum, que da obstrucción del tracto de salida, hacia la aorta y otras complicaciones, hay problemas en la relajación, es una disfunción diastólica, al igual que en la restrictiva, hay depósitos, en este caso, de hierro, pero se puede ver en otras patologías, se deposita mucho hierro, y entonces hay restricción al llenado, porque no hay un buen estrechamiento, no hay una buena relajación, no se recibe bien la sangre, y entonces también hay insuficiencia cardíaca. En todas hay insuficiencia cardíaca, sobre todo en la dilatada ahí, se manifiesta más comúnmente ya cuando llega aquí, porque hay una insuficiencia cardíaca bilateral, es decir, por daño de, por la dilatación tan grande de ambas cavidades. Dentro de los laboratorios, el hierro ha aumentado, eso ya se sabe, la ferritina ha aumentado, porque hay mucho hierro, mucho almacenamiento de hierro, porque hay mucho hierro plasmático por todas partes, y entonces entran los tejidos, y entonces la ferritina le dice, le dice al cerebro, y manda un mensaje al hígado, y entonces le dice el hígado no produzca más transferrina, porque ya no queremos transportar más hierro, entonces baja el TIBC, y hay mucha saturación de la transferrina, porque la poca transferrina que hay está llena, el cañito está lleno, se está cargando todo el hierro posible para tratar de arreglar el problema, pero nunca se arregla, porque es una sobrecarga de hierro muy grande. El tratamiento, se hace lo que son las flebotomías repetitivas, como había mencionado, una flebotomía es extracción de sangre, se hacen flebotomías semanales, se comienza así, como por dos o tres años, y el objetivo es disminuir la ferritina a menos de 50 nanogramas por mililitro, porque cuando esta disminuye, disminuye la sideremia, que es la cantidad de hierro en sangre, y también disminuye la saturación de la transferrina, porque va a haber menos hierro, se debe obviamente monitorear la hemoglobina, porque estamos sacando sangre del paciente, y luego se hace flebotomías de mantenimiento cada tres, cuatro meses, para poder mantener esos niveles de ferritina en menos de 50 nanogramas por mililitro. ¿Cuáles son los beneficios de la flebotomía? Parece una locura, pero ayuda a la regresión de la hepatomegalia, ayuda a disminuir la astenia, que es provocada por todo ese estrés oxidativo por el hierro, mejor controla la diabetes, porque baja esa misma disminución del estrés oxidativo, hace que haya menos destrucción a la célula beta pancreática y todo lo demás, obviamente mejora lo que es también el páncreas exocrino, y la mala absorción. Solo mejora la calidad de vida en pacientes con cirrosis establecida, ¿por qué? Porque si ya usted tiene cirrosis establecida, ya no hay regresión, mucha regresión de la enfermedad, pero se pueden mejorar algunas características de la presentación y mejora la calidad de vida. También se usan agentes quelantes. Agentes quelantes son aquellos que atrapan el hierro y hacen que el hierro se excrete más fácilmente. Se usa mucho lo que es la de feroxamina. También está el de feroxamina. Y le puse signo de pregunta porque el de feroxamina tiene, ha tenido en estudios una alta tasa de muerte. O sea que hay que tener cuidado con estos dos. Se usa más la de feroxamina y se usa la de feriprona, que su ventaja es que viene vía oral. Bien, entonces, hasta aquí lo que fue la hemocormatosis. Si tienen más dudas o lo que sea, escriban en los comentarios del video y les responderé en cuanto pueda. Y los detalles, aquí trate de dar lo más importante, pero los detalles es bueno que lo busquen en artículos. Entonces, nos veremos en una próxima. ¡Gracias!